...y eso termina con el gris y color. Señoras y señores, con el aplauso bien fuerte de todos ustedes, es momento, se les siente, que aquí y ahora llega el Instituto Santa María. ¡Hola, Santa! ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a eso, bienvenidos a este espectáculo, ¡Súpera Santa María! ¡Hola, Santa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!